Hola familia, bienvenidos a un nuevo vlog de District 66. Hoy vamos a un lugar secreto donde mis alumnos organizan de vez en cuando un Fight Club. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡No voy a cambiar! ¡Vamos! 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 Pues no voy viendo tanto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, este ha sido el vlog de hoy. Espero que os haya gustado. Quiero agradecer a todos mis alumnos, que ya muchísimos de ellos siguen hace años conmigo, que agradecer todo su trabajo, su apoyo, su ayuda para el District 66 y seguir así, chicos. Gracias. A muchos les parecerá lo que hacen mis alumnos un poco agresivo, a otros les parecerá a lo mejor bastante flojo, pero hay que pensar que son amigos, compañeros y no quieren lastimarse, ¿vale? Lógicamente siempre pueden pasar cosas, pero intentamos evitar lo máximo posible. Realmente lo que hacen los chicos y chicas en esta nave o en otros lugares secretos es un tipo de sparring. Lo que pasa es en un lugar un poco más real y natural, y no en un ring de boxeo. Por favor, síguenos en el Facebook de District 66, igualmente en el Twitter e Instagram. Muchísimas gracias y hasta la próxima.